Con Alma de Pueblo, programa declarado de interés cultural municipal por el Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Roldán. Con Alma de Pueblo Con Alma de Pueblo, programa declarado de interés cultural de la Ciudad de Roldán. En 1917 en la Ciudad de Salta, él es filósofo, fue abogado, fue profesor, fue músico, compositor, jugó al rugby. ¿Qué más te puedo decir? Te puedo decir tantas cosas de Gustavo Cuchi Leguizamón. Un día que a mí me encanta porque lo puedo disfrutar plenamente con todo el trabajo. Vengo disfrutándolo con todo el trabajo previo que vinimos haciendo para realizar este homenaje. Pero además vos también lo vas a poder disfrutar. Y si no lo conociste, lo vas a conocer. Y si no sabías quién fue el autor de Zamba del Laurel, de Valderrama y de un montón de canciones que seguramente alguna vez cantaste y las escuchaste de diferentes intérpretes, te vas a dar cuenta que es de este genio. Por eso hoy vamos a entrevistar también, además de homenajear en este programa especial dedicado a Cuchi Leguizamón, al señor Claudio Korenblit. Él es el director de la nueva película que se estrenó hace muy poquito. Película documental que se llama Gustavo Leguizamón, Creando la Tierra. Se estrenó hace unos días en la TV pública. Pero él nos va a estar contando un poco acerca de todo el material inédito que tiene de Cuchi Leguizamón y que es probable que también se haga una segunda película. Así que prepárense, programa dedicado especialmente a Gustavo Cuchi Leguizamón. Cuchi significa chancho, pero no peyorativamente. Se lo decían con cariño. Hay una anécdota muy hermosa acerca del nombre de él. Vamos a comenzar. Yo muy contenta porque para mí es uno de los máximos referentes de la música popular argentina, del folclore. Sigue siendo hoy en día contemporánea sus composiciones. Y la verdad que ha marcado la música folclórica para que se supere constantemente en armonías, en obra, en poesía. Así que yo les presento a Gustavo Cuchi Leguizamón, este maestro que a mí me emociona y que espero que ustedes se emocionen conmigo. Este es el homenaje que hacemos en el programa especial. Así arrancamos la primera parte. Gustavo Cuchi Leguizamón, este maestro que a mí me emociona y que espero que ustedes se emocionen conmigo. Gustavo Cuchi Leguizamón, este maestro que a mí me emociona y que espero que ustedes se emocionen conmigo. Gustavo Cuchi Leguizamón, este maestro que a mí me emociona y que espero que ustedes se emocionen conmigo. Y un empujón del diablo va a enamorarte. Cornavales carteros La copla y la albahaca Llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luz Dicen ustedes que hace tres años Salió una canción cuya letra no es nada más que esta Tomate la vitamina Tomate la vitamina Y el señor pretenece fuerte Hay que darle azote Y obligarlo a que vaya a primer grado Hasta que se reciba en sexto grado De doctor en la escuela primaria Igual pasa con la música Entonces la música es un aspecto que cree todo el mundo comercial Y para llenarse de oro con los sordos Los sordos no pagan para oír música Pagan para no oír música Con los sordos no se hace nada Con los que nacieron con una banana en la oreja Tampoco Y con los que no oyen buena música Tampoco se puede hacer nada El pobre que nunca tiene ni un beso para dar contento Ni bien si haya una gallina que ya me lo mete un beso El comisario ladín Y oficia de diligente Hace confesar a palos al preso y a su pariente Y se pasa la semana engordando el expediente Mientras el preso suspira por un doctor incluye La tía vendió la cama pa' pagarle al abogado Si algún día sale libre Tendrá que dormir No se pueden hablar de revoluciones culturales con dos hojitas de papel Y un poco de hierba No Hablemos en serio El país necesita muchas cosas Pero el avance que tiene la música tradicional argentina es importante Y si no lo que pasa es que Avanzar en el tiempo Hay un problema Han aparecido los cantoautores Algunos con la idea que si no cantan cosas de ellas no ganan plata en Sadaí Y entonces hay que pedirle a los cantoautores Que alguien los socorra y les enseñe algo de composición Corazón alegre de solo estar Andando en la vida Cholita nuestra llorará el tiempo de mi partida Pañuelito blanco para bailar con mi palomita Moja dolor de guardar después de la despedida Tendré que andar solita triste penando Tengo miedo cuando vuelva que hayan robado Ay corazón alegre de solo estar Andando en la vida Cholita no es de llorar el tiempo de mi partida Dos, dos Dos, dos Por mi actitud de pianítica Me pidió Por intermedio de Romualdo Que dijera algunas palabras Que fueran Recuerdos De mi tránsito con la universidad Bueno le digo Voy a hacer lo posible Y se me acudió y dije Bueno ya está Entonces se la voy a decir a usted Me mato de la risa Recordando mi adolescencia de estudiante pauro de derecho Y la risa llega al cielo Cuando comprendo que mi música Me liberó para siempre de la vergüenza De vivir de la discordia humana Tuvo gran éxito Y los abogados que estaban enojados Por fin me enojó justo ¿Cómo decidió usted su vocación de...? Equivocándome No debería haber sido nunca Abogado Porque indudablemente Que viví de la discordia humana Muy desgraciada ¿Y por qué cree que fue esa equivocación? ¿En base a qué? Por mi testa rudeza Porque mi padre me dijo ¿Qué vas a estudiar? Ya cuando estaba Y dijo Me voy a la plata ¿Qué vas a estudiar de derecho? Pero vos estás lobo Si vos sos músico ¿Cómo vas? No Entonces le dije Yo Mira tata Si me recibo de música El único lugar Donde voy a poder tocar alguna vez En el cabaret de salta Que es el único lugar Donde toda la noche hay música Para ser mejor que estudie de derecho Y después que me reciba Y tenga la posibilidad De ganar algunos pesos Me dedique a la música Entonces mi padre me dijo Cuando seas viejo Te vas a dar cuenta De la barbaridad que haces Y efectivamente Tal vez hubiera estado estudiando en París Como él quería mandarme a París Hubiera estado mejor Pero ya no sería yo Sería vos Otro sujeto A lo mejor También apesadumbró Por la vergüenza Que significa vivir De la discordia ¿Qué le diría a los alumnos Que están por ingresar este año A la universidad O que están por estudiar? No, bueno Esta es una cosa Esta es una cosa Que no se puede Prorrogar Es un problema Es un problema Primero de cultura Y después de acondicionamiento humano Que elijan lo que les gusta Y que después se arrepientan Si no les gusta Aunque yo Nunca me arrepiento De las cosas que hay Y si son Contra el producente Son las que más Me gusta La noche Que andearda a muerte Tiene que ser noche negra Por si lo vienen siguiendo Y le brillan las escuelas Por si lo vienen siguiendo Y le brillan las escuelas Los lazos de su memoria La llevan cuadriando Los lazos de su memoria Al aire van Peleando El gaucho Que anda Escapando Tan De sencille No vaya Que andando El vino Me Me lo acuchille No vaya Que andando El vino Me lo acuchille Mira Yo no sé Si es una obsesión Pero la veo En todos lados Las crisis Estos momentos Terribles Son nada más Que problemas De la cultura Con la cultura Salvándola La cultura Vamos a salvar Todos Y ya el otro día Se ha dicho Oficialmente Que la única manera De luchar En contra De la crisis Es luchar A favor De la cultura Y fíjate Que hay una cosa Este país Que tiene Grandes amigos Y grandes enemigos Que lo odian Cordialmente No sé Cómo se hará Para poder Odiar un país Pero Enemigos Son de la cultura Porque saben Que la enemistad De la cultura Trae la enemistad Todo el país Está el atraso Del país Yo nunca Lo he visto Tan atrasado A este país Como en esta circunstancia Y entonces Es muy triste Esa realidad En donde Mal tratándola A la cultura Tratas mal A todo el mundo Y por consecuencia Estás en una crisis Terrible Le llamemos X A los enemigos Estos señores X Lo que desean Es que perdamos Nuestra Identidad Para que no sepamos Quienes somos Más todavía Más todavía Entonces Si alguna vez Te han inventado La música Más extraña Absurda Y estúpida Del mundo Lo hacen Con más fuerza Para tratar De que Esa música Se imponga Sobre nuestra Tradición musical Que es Fabulosa Con el objeto De que se pierda Definitivamente La identidad Perdiendo la identidad Es el paso Más seguro Y macabro Que puede darse Para matar A un país Que lindo Que yo me acuerde De don Juan Que estuviera Que estuviera Cantando Que así Que así Le gustaba Al hombre Lo nombres De vez en cuando Con el lucero Lo amaznaba Amaznaba Y daba Esa flor Del trigo Como quien entregue Como quien entregue El alma El alma Como le iba A robar Y queriendo A don Juan A don Juan Y queriendo A don Juan Y queriendo A don Juan Y queriendo A don Juan La música nacional Tiene una En este país Tiene en estos últimos Veinte años Aportes fabulosos Cómo trabaja La gente La buena gente Y la buena música Hay que hacer Dar la mano Pero Hay Hay una razón Muy extraña Muy misteriosa De ocultar Nuestra versión Yo creo que Hay que hacerlos Asustar A los enemigos Y pegarles Un reto Y corretearlos Y soltarles Algunas ratas Que van a ir A vivir Junto con ellos Sin lugar a dudas Elogio también La pongo Al aire de su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va a cortar Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros de alfalfa Sus ojos negros y azulán El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban Neulogia Que navaleando ¿Por qué te roban Neulogia Carnavaliando Manuel andaba buscando Secretamente un chileno Que le ocurrió Que le ocurrió Una cosa muy curiosa Cuando estaba En Salta En Jujuy Se pasaba llorando Por su tierra chilena Y cuando llegaba A Chile Se pasaba llorando Recordando a Jujuy Y a Salta Y entonces lo encontramos A Maturana ¿Qué te pasa Maturana? Y bueno La tierra me traiciona En todos lados Porque la vivo Echando de menos Ah Le dice el marrudo Es que la tierra Es como las mujeres No te aceptan Que tengas otro amor Ya estaba medio Punteadito Ya se había tomado Una dama juana Y vino solita Y se solvimos Hacerlo La samba La samba dice Decía la letra El que canta Es Maturana Chileno de nacimiento Anda rodando La tierra Con toda su tierra Adentro Chilenito Ahí desterrado En el vino Que lo duerme Dormido Llora su pago Tal vez el carbón Se acuerde El hombre Que lo quemaba Y que Nenu Muy valviento Machadito Maturana Y que Nenu Muy valviento Machadito Maturana ¿Qué será De este Acherito De ese Que no ha sido Nada Lo irán Cantando Los vinos Que ese Chileno Tomaba Lo irán Cantando Los vinos Que ese Chileno Tomaba Chilenito Hay desterrado En el vino Que te duerme Dormido Llora Tu pago En el vino Que te duerme Dormido Llora Tu pago Que te duerme 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 Bueno y una noche Como les decía Especial la que vamos a compartir Y la que estamos compartiendo Desde el inicio del programa Porque Todo lo que tiene que ver Con el cuchile y zamón A nosotros Nos conmueve A mi especialmente Porque es uno de De los artistas Que me apasionan Que me dieron La posibilidad De enamorarme De la música popular Argentina El cuchile y zamón Para mi Es fundamental En el recorrido De nuestro folclore nacional Y de nuestra música popular Así que Vamos a seguir Hablando de él Vamos a seguir Homenajeándolo En este 29 Este día tan especial Y por eso Vamos a recibir Cálidamente Y muy agradecidos Al director De la película Que se acaba De estrenar Oficialmente Gustavo le y zamón Creando la tierra El señor Claudio Korembli Que además Es fundador Del archivo Armusa ¿Cómo estás Claudio? Un placer enorme Recibirte La verdad Que es un día Muy especial Y muy movilizador Para mí Y para toda la gente Que ha conocido Al cuchile y zamón Claro 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 Sí Todos los Todos los 29 de septiembre Y en este caso El 105 El 105 aniversario Del nacimiento Del genio salteño Bueno Es un honor Para todos Y un placer Permanente ¿No? Supongo que Como en mi caso No dejo de escuchar La música del cuchile Ningún día del año Pero bueno Hoy tiene un sentido Muy fuerte Muy particular Contame primero Clau Quiero que me cuentes Un poco Cómo fue la fundación De Armusa Para la gente Que no lo conoce Y de qué se trata Qué trabajo Que realizamos La fundación De Armusa Bueno Armusa Es la sigla De Archivo Musical Sudamericano Es una vieja idea Que tenía yo A partir de De digitalizar Mi archivo personal De estos últimos 40 años Sobre todo La parte inicial La parte de los años 80 Mi trabajo En Badía y Compañía En el noticiero De Canal 13 Y en En otros programas Como el Monitor Argentino Y este Y bueno Y ver que Todo el material Que yo había guardado El material Básicamente Que había Este Generado Desde la producción Musical De Badía y Compañía Que esperaba Que no se pierda Y por eso Lo fui cuidando Lo fui guardando Lo fui vacapeando Y bueno Desde hace unos 10 años Un poco más Empecé a digitalizar Y este Con la idea De subirlo Digamos A YouTube A Internet Para hacerlo público Pero bueno Este A partir del año Este Del 16 Desde el 2016 Pude Proponer Y generar En el Instituto de Musicología Carlos Vega Este archivo Audiovisual De De la música Argentina Con material Que no Que por supuesto No está en ningún lado Son materiales únicos De una música Que no es comercial De una música De calidad Que no le interesó A los canales De televisión Durante la década Que estuve proponiendo Hacer nuevos programas Como aquel Badía y Compañía En donde se generaron Parte de estos materiales Y que bueno Ya está Pasada la privatización De los canales Y De alguna manera La mercantilización De la De la televisión masiva De los medios masivos Todo eso Que fue quedando En la sombra En la oscuridad Ya nunca mas Pudo hacerse Por lo menos En capital federal Habría que ver Que paso Por tu provincia Y otras Si todavía Hubo espacio En los medios Como para Hacer Como para recrear El género musical No solamente Con Con las cosas Que el mercado Facilita Al juicio Eso bueno Eso yo lo veo No solo En nuestra provincia En todos lados En todo el país Digo Lo que Genera dinero Es lo que se Expone Lo que las productoras Apoyan Y lo que las productoras Venden Y de ahí Empieza como No se si es la palabra Exacta Pero prostituir De alguna manera La esencia O la raíz Estuve mal con la palabra Perdón Claudio No No, no, no Si vos vas subiendo Si vos vas subiendo El nivel Yo lo subo Sin ningún problema Yo trato de ser También muy cuidadoso Por Por cada Medio Pero bueno También tengo Tengo mi bronca Respecto de De este acorralamiento Del mercado ¿No? Yo diría De este De este cerco Que se hace Sobre los medios Como para que Los funcionarios Que en general Son sordos Dejen afuera Toda la música De calidad Para Para incluir Solamente lo comercial Lo que se vende Así que Tus palabras Fueron exactas Si Terminamos De alguna manera De alguna manera Desconociendo Si nos dejamos Basar en los medios Grandes O los Los multimedios Que hay En el país El gran material Y la La calidad Como vos decías No solo interpretativa Sino En mensaje Que han tenido Muchas obras Como por ejemplo Bueno, hablando De las obras Del Cuchileguizamón Que todas tenían Un mensaje muy claro Como Armando Tejada Gómez Manuel J. Castilla Jamen Lima Quintana Bueno Podemos nombrar miles Pero O no sé si miles Pero sí No sé si miles No sé si miles Pero bueno Podemos nombrar Algunos más Por supuesto Pero que han Sembrado en el Cancionero Popular Un fundamento Y han sido La voz del pueblo Revolucionario De alguna manera En justicia social Por sobre todas las cosas ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Por algo El nuevo Cancionero Mendocino De alguna manera Toma Como modelos Aquellas obras De Juan Carlos Dávalos De Jaime Dávalos Y del Cuchileguizamón ¿No es cierto? Son parte del mismo Proceso De renovación Del cancionero folclórico Desde los años 60 Pero bueno Todo eso Es Ajeno A los medios Masivos Del presente De este siglo XXI Y del final Del siglo pasado Por supuesto A partir de la privatización En realidad Si uno lo pensara De otra manera Este Aquella ventana Que se abre En la democracia En la segunda mitad De los 80 En la televisión Que estaba intervenida Por el Estado Este Todos los canales Por lo menos Nacionales Y bueno Muchas radios También Que hoy También son privadas Aquello que ocurrió En donde la música Y no solo la música La cultura En general Tuvo un acceso A los medios Masivos Este Inaudito Inédito Y que sirvió Para Multiplicar Para retroalimentar Todos esos Todos esos Aspectos Culturales Como para Hacer realmente Una 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 experiencia Cultural Muy rica ¿No? Hasta la Llegada Del menemato Bueno De alguna manera Esto se ve frustrado Con la entrega De los medios ¿No? La entrega Hace que La entrega Es directamente Al mercado Al mejor postor Este Y eso va a ser Paulatinamente Radicalizado Con perdón de la palabra Este Hasta el extremo De cerrar totalmente La puerta La ventana A todas las experiencias Culturales Del país Probablemente Quizás Podamos ver en eso Una Bueno Por algún motivo Los gerentes Como Adrián Suar Por ejemplo Hablaban de su De su proyecto Artístico De su televisión Como la La televisión Shampoo Y esto Bueno Por supuesto Habla del Lavado Cerebral Del lavado De cabeza De los televidentes ¿No? Que hoy es muy evidente Hubo que eliminar Todos esos elementos De la televisión Masiva Para tener Una Una audiencia Digamos Joven Y no tan joven Más domesticada Quizás Quizás eso sea Una respuesta También A los votos Que hoy vemos Y a las encuestas Políticas En donde Bueno Es alarmante Que la derecha Tenga tantos votos Pero bueno Ha habido un lavado De cerebro En términos nacionales El Cuchi Decía En algún momento Que yo escuché Una declaración De él Que es las crisis En el país Esas crisis Profundas De pobreza De injusticia De inequidad Tenían que ver Con la falta De cultura Digo Él decía Si hay cultura Evitaríamos Muchas crisis Y las crisis Dejarían de serlo Porque seríamos culturales Pero bueno Yo lo estoy poniendo En mis palabras Quizás no son exactamente Las palabras del Cuchi Pero era la idea Más o menos Por supuesto Por supuesto Tenés toda la razón Y es exacto Y perdemos identidad Por sobre todas las cosas Al no apostar A la cultura Más vale Esa es un poco La intención Eliminar todas Estas cuestiones Que enriquecen Digamos Al ser humano Y que de la otra manera Bueno Lo homogeneizan Homogeneizan En esta especie De pelotón Finiestro Que vemos Entre Con el consumo Masivo De lo que nos ofrecen Hoy ¿Qué es la música Para la televisión Hoy? Bueno Ya lo vemos Con los programas De Tinelli Y con los programas De las operaciones Triunfo Y de estos concursos Nefastos Horrorosos Que pareciera Que hay que hablar De eso Y que hay que Que nos tiene que alcanzar Todo ese lujo De escenografía Y de iluminación Como para tener que soportar Este Semejante Bajón Semejante Vergüenza Musical Frente a lo otro Que es lo que Realmente nos nutre ¿No? Sin duda Sin duda Por eso hoy nosotros Desde acá Desde Canal 4 Regional Estamos Poniendo nuevamente En pantalla Como lo hemos hecho Durante los tres años De Con Alma del Pueblo Al Cuchile Guizamón A su obra Y hablar también Un poco De todo esto Que vienen haciendo ustedes Que venís haciendo vos Con la película Gustavo Le Guizamón Creando la Tierra Que tiene que ver También con Ponerlo Poner en valor Nuevamente Su palabra Su obra Y contame Cómo comenzó Este proyecto De hacer esta película Que bueno Durante todo este mes Estuviste haciendo cosas Sé que la presentaste En la TV Pública Sé que se viene Algo más En la Biblioteca Nacional Pero bueno Contame cómo arranca La producción Y la dirección De esta película Bellísima Como te decía El archivo Armusa Que fundamos En el 2016 Con Américo Castilla A través de la Secretaría De Patrimonio Cultural Bueno Había Había Este Un funcionario Una vez en la vida Que se ocupó De eso Que se ocupó Del patrimonio Y bueno Pero claro que Este Iba en contra De la corriente Así que Ese funcionario Tan noble A fin del año Renunció Porque se daba cuenta De que todos sus proyectos Eran cajoneados ¿No? Eran demorados Y con 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 la renuncia De Américo Cayó también El El archivo Armusa Que bueno Desde el 2017 Lo sostengo yo Por mis propios medios Que son escasos Este Trabajando de cualquier otra cosa Este Hoy estaba por aplicar En el seguro de desempleo Así que Este Estoy tratando De conseguir Un certificado Por el cual La Secretaría de Medios De la Nación Que los últimos dos años Los dos años de pandemia Me tuvo contratado Allí como asesor Este Bueno Le fui a pedir Un Una constancia De De la cesación De mi contrato ¿No? A fin del año pasado Para poder aplicar Este Al seguro de desempleo Porque este año Porque este año No he tenido Ningún contrato De la nación Ni 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 privado Y este O sea que Esta película La hiciste A fuerza de voluntad Y de amor Nada más que eso No hubo ningún subsidio Ni del Inca Ni de Encuentro Ni de la televisión pública Nada Cero Cero dinero Este Este Y ahora Que lo iba a mostrar Cero dinero También La televisión pública No paga Ni un centavo Por la exhibición Del programa Este Pero bueno Yo lo Lo quiero mostrar En todo el país Por lo tanto Es así Prefiero que sea gratuito Y que se vea Bueno De hecho En los dos últimos años Estaba contratado En la Secretaría de Medios Pero Y lo ofrecí gratuitamente Pero no lo No lo quisieron No les interesó No califica El Cuchi Para Para la televisión Masiva Para nosotros Sí Así que nosotros Acá disponibles Mirá que te tomamos Te estamos comprometiendo Al aire Y así como también Tuvimos la posibilidad Yo la posibilidad Del director De la película Daniel Toro Por supuesto Que el canal Está abierto Para Para difundir Lo del Cuchi Porque nos encanta Bueno Es un medio Razonable Que le interesa A la cultura Por supuesto Ahora En la televisión Pública Hay algunos Funcionarios De hecho Al director Ejecutivo No le gustó El documental Me lo dijo Personalmente Pero me dijo Que Se lo iba A pasar A un A un programador Para que le diera Su opinión Y al programador Por suerte Le gustó Martín Villarreal Por qué no Nombrarlo Un buen Un buen Funcionario De la televisión Pública Que le gustó Normalmente Porque tiene oreja Y por eso Lo pudieron Poner al aire El 25 Así es Así es Por eso se vio Porque hubo Un funcionario Sensible Porque si son Todos sordos Los funcionarios Estamos mal Estamos mal Y este documental Que contame Que tiene Para que la gente Con tus palabras Pues yo lo puedo contar Pero me gustaría Que aprovechemos La oportunidad Que te tenemos a vos De que le cuentes Que tiene Imágenes inéditas Momentos inéditos Con el Gucci Sí, claro Claro Ya lo vio Todo el mundo Porque se vio En la televisión Pública Así que Vamos a redundar Un poco En lo que ya se vio El 25 En todo el país Pero bueno Contiene En principio El material De archivo Que yo mismo Produje En dos años De Badía y compañía En el 84 Y el 85 Con el Gucci En Buenos Aires Dos viajes Del Gucci Donde lo invitamos Al estudio Y tuvo allí Un intercambio Con Juan Alberto Badía Maestro Juan Alberto Y con algunos Intérpretes Que se vieron En el documental Ese es un poco El El impulso inicial De este trabajo Que yo quería Digamos No solo digitalizar Mi archivo De aquellos años Que Era un archivo único Que no se había visto No se había vuelto a ver Después de su emisión En vivo Y este Entonces empecé A trabajar Con la familia Entrevistando A los hijos A Emma Palermo Que recién Recién la veíamos Ahí en la foto Que ya no está Entre nosotros Así que Este También es un Lindo homenaje Para ella Este También El chacho Echenique Contándonos Este Las aventuras Del dúo salteño Este También Este Lilian Saba Una pianista Este Bonaerense Que Bueno Que Trabajó Sobre su obra La estudió Por eso Puede un poco Explicarla Este También Lilia Herrera Su Su amiga La amiga del Cuchi Que lamentaba Lamentaba con él Este Que las versiones Este Modernas Tomaran tantas licencias Sobre La obra Este Escrita Sobre las armonías Sobre todo Sobre las melodías ¿No? Cambiándolas Este Bueno El El documental No es Yo digo Definitivo En cuanto a que Yo mismo Estoy preparando Una segunda parte Con la Con la obra Contemporánea Del Cuchi ¿No? Esa obra Menos conocida Este Que Que siempre Queda relegada ¿No es cierto? Este Pero bueno Es un Es un intento Un intento De De acercarnos A él A su música A su piano Hay mucho de su piano En el documental Este Hay un intento De acercarnos Al espíritu Del Cuchi A sus necesidades A sus A sus misterios Este A mí no me gusta Desmenuzar demasiado El trabajo Porque prefiero que se vea Que sea una Una experiencia sensible Y no racional Es decir No es una biografía Este Cronológica Este En fin Hay testimonios Hay mucha música Es mostrar Es mostrar la persona El artista El músico El amigo Es esto ¿No? En la película Que vos realizás Es mostrarlo al Cuchi En todas las facetas De humano Y en todas las que tuvo En esta tierra Mirá Este Cuando Cuando Alguien del canal Encuentro No quiero ni nombrarla Una directora Que tuvo Este Que me preguntó Interesada Y cuál es el enfoque Y qué sé yo A ver si me Me daban una mano Cuando empecé Le dije Mirá Trabajo sobre el núcleo Afectivo Que rodeó al Cuchi Ah No me interesa No me interesa En fin Pero es eso Sí Es el núcleo afectivo El núcleo creativo Este Y es acercarnos De una manera sensible Este Sensible como lo era él Porque él era sensible Más sensible Más sensible Más sensible Era una cosa Súper sensible Era sensible con el prójimo Con la sociedad Con lo que podía aportar Desde su lugar Y era una persona Un filósofo Un genio inteligente Que Cada palabra que decía Y cada Cada verso Era para aprender algo Seguro Y un sentido del humor único También Sin duda Una persona deliciosa Una persona deliciosa Con escucharlo Desde chiquita Él tomó vino Acá no me dejan Pero Bueno 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 Los padres son así ¿Qué vas a hacer? Pero sí El vino El vino Es una compañía Muy Muy recomendable Para ver el trabajo Que Que se va a seguir viendo Yo Después de De haberlo mostrado Por la televisión pública De alguna manera Cumplí Con una misión Que era bueno Que se vea Todo lo posible Hasta el último rincón Del país Y ahora empiezo El trabajo presencial Se va a mostrar Este Bueno O sea Hoy Este Hoy Digamos Está saliendo En 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 Con el agregado De Miliana Rodríguez La cordobesa Y Leopoldo Deza Que Que van Que van a interpretar Algunas canciones Del disco Que acaban de sacar Que se llama Solo Cuchi Y después En la Biblioteca Nacional De acá de Buenos Aires El 21 de octubre El 21 de octubre Hacemos una segunda Proyección Con Adriana de los Santos Pianista contemporánea Tocando Una de las obras Inéditas Que nunca se grabaron En este caso Sería El 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 Modelo Original De la música De La Redada La Redada Fue aquella película De Rolando Pardo Que se hizo en Salta Y en Tucumán En los años 80 Con el Cuchi Como actor Entonces bueno Hubo una partitura Inicial Que el Cuchi Hizo Bastante compleja Que nunca se grabó Casi no intervino En la película Porque Este El director Y bueno Este La producción Le dieron a A Lito Nedia Un poco el trabajo De organizar La música Y no No supieron hacer La banda sonora Con el propio Piano del Cuchi Sino que le dieron A Oscar Cardoso Campo Y también a Gustavo Fedel Antes Las partituras Del Cuchi Y las grabaciones Que había hecho El Cuchi De esa De esa obra Para piano Se la dieron Como para que Adaptara Arreglara Ese material Para hacerlo Más cinematográfico Este Entonces bueno Cardoso Campo Con toda su experiencia Y su oficio Hizo algo bastante feo Que suena en la película Este Salvo en los títulos En los títulos iniciales Está el piano Del Cuchi Y ahí claramente Vos ves la diferencia Entre lo que hizo Cardoso Campo Y lo que hizo El Cuchi Para la película Se nota Aparte se nota Porque el sabor Que tiene Del Cuchi Tenía un sabor Único Especial Irrepetible Irrepetible Absolutamente Y eso es lo que Vamos a Vamos a mostrar En las manos De Adriana de los Santos Que en aquellos años Por el 88 Recibió en su casa Al Cuchi Porque estaban preparando Vejaciones De Eric Satie Y el Cuchi Va a ser uno de los pianistas De la obra Una obra que dura Todo el día Y donde van pasando Innumerables pianistas A tocar Digamos La misma partitura A su manera Y bueno El Cuchi Cuando estaba preparando Vejaciones Le entregó Le regaló a Adriana Una partitura Que ella Que era de música Contemporánea Pensó que Que no era Digamos Muy Muy de su estilo Y la guardó La guardó Casi Treinta y pico de años Casi cuarenta Porque del 88 Hasta el Hasta el 2016 En donde Bueno Me contó Que tenía esa partitura Guardada Y yo me desesperé Para que la encuentre Claro La buscó La buscó Durante unos meses Y la encontró Finalmente La partitura La partitura se llamaba Condenados a pedir Y de ahí es que Intuimos Con Teuco Castilla Dijo de Manuel Que podía ser La partitura De la redada Porque la redada Es la historia De los mendigos Que Busi Reúne Con la policía Y con el ejército Para sacarlos De Tucumán Cuando está por venir Videla Cuando está por viajar Videla a Tucumán Y para limpiar Las calles De la provincia Este Juntan a todos Los mendigos Que había en la calle Y los tiran En el desierto De Catamarca Para que se mueran Bien ahí Y entonces Bueno Para esa película Donde el Cuchi Aparte actuó Actuó Este De policía Fronterizo Muy divertido Sí He visto extractos No la vi entera La película Pero he visto extractos Sin duda Seguro Seguro Bueno Y aparte Bueno Hizo la música Que tuvo Ya te digo Esta deficiencia De los criterios cinematográficos De cómo hay que arreglar Las partituras Para cine Porque si no Hubiera sido Sorprendente Esto lo va a estrenar Entonces Esto Condenados a pedir Se estrena El 21 de octubre En la Biblioteca Nacional Junto con La muestra también De la película La proyección Antes de la proyección Adriana Adriana va a tocar La obra Espectacular Es con entrada Y gratuita ¿Verdad? Más vale Más vale La biblioteca No se puede cobrar Va a ser a partir De las 18 horas Aviso Para el que ande por ahí Por Buenos Aires O el que quiera viajar Precisamente ese día También lo puede hacer Para disfrutar De la película Claudio Nosotros Se nos va el tiempo Pero me encantaría Seguir charlando con vos Te agradezco Aprendemos muchísimo Escuchándote Nos encantaría Poder en algún momento Cuando se pueda Difundir la película En el canal Estamos acá Para difundir Este tipo de cosas Que nos resultan Muy importantes Y bueno Te apoyamos Te acompañamos Desde el lugar Que podemos Esperamos poder aportar Nuestro granito de arena Para que bueno Se haga la segunda parte Que ya la estamos Esperando ansiosamente Bueno Y te recomiendo Que visites El canal Archivo Armusa En Youtube Ahí tenés Digamos Materiales Este De la misma época Del material de archivo Que usé En el Cuchi Libremente Para que los usen En el canal Cuanto quieran Muchísimas gracias Muchísimas gracias Claudio Te agradecemos muchísimo Gracias a vos Nos despedimos Y bueno Esperamos reencontrarnos pronto Cuando vos quieras Acá estaremos Un abrazo enorme Claudio Felicitaciones Chau chau Si tenés una construcción No declarada Este es el momento De hacerlo Porque lanzamos Una nueva moratoria 2022 Que establece Beneficios Para los propietarios Que se presenten Espontáneamente A declarar construcciones En el servicio De catastro E información Territorial De la provincia Desde el 1 de abril Contás con 6 meses De plazo Para la presentación De construcciones No declaradas Podés presentarte Personalmente En el servicio De catastro O en el municipio O comuna Donde se encuentra Erradicado el inmueble Más información En www.santafé.gov.ar Barra catastro Todos los domingos 12 horas En la pantalla De Canal 4 Regional Un clásico De la gastronomía Condimento a tu cocina Que te trae Mejores recetas Fáciles y económicas Condimento a tu cocina El Monumental Hogar El Mundial Ya empezó Todos los Smart TVs Hasta 25% off Y hasta 24 cuotas fijas Como siempre Como todos los lunes Desde hace 17 años CR Deportes Desde las 21 horas Aquí Por la pantalla De Canal 4 Regional 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6 5 4 3 2 1 Kini 6 El Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante un plan estratégico de obras viales en rutas transversales provinciales. Estas obras, por su cantidad y magnitud, tienen un impacto enorme sobre nuestras empresas e industrias, el comercio, nuestros trabajadores y para quienes se movilizan para estudiar y para enseñar. Rutas transversales que conectan entre sí las 365 localidades y con las demás provincias, con nuestros puertos, con los mercados y con el mundo. Obras y acciones que transforman Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Aquí les mostraremos paisajes maravillosos de nuestro país. Paisajes impactantes y reservas naturales. Vamos a visitar monumentos históricos que hacen a nuestra cultura como argentinos. Y disfrutaremos hermosos momentos vividos con amigos viajeros. Todos los viernes, 21 a 30 horas, en Canal 4 Regional. Punta Chacra, San Jerónimo, Agua, Luz, Gas, Loacas, Cordón Cunita, Ubicación Estratégica. El mejor lugar para vivir. Primer Empleo es el programa que creó el Gobierno de la Provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si sos empresa, ingresá a santafé.gobu.ar barra primer empleo y contratá con grandes beneficios. El 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros 6 meses. Sumate a primer empleo. Sumá fuerza santafesina. En Todas con Voz. Gobierno de Santa Fe. En Super Oronio podés hacer tus pedidos desde la web. www.superoronio.com Envíos a domicilio sin cargo. Super Oronio. Siempre cerca tuyo. Un gran saludo y bendición para todos. Invitarlos a participar de la Santa Milla todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 18 horas. Te esperamos para compartir la Santa Milla y rezar y bendecir nuestras vidas. Bueno, después de esta breve pausa tenemos mucho más para compartir. Yo les decía, Mariano Galán, el señor Bautista, han preparado esta producción, la han editado con mucho cariño para ustedes. Estuvimos trabajando un montón con esto para que a ustedes les emocione tal cual a nosotros mientras lo íbamos haciendo. Por eso les decía, presentamos una primer parte del homenaje, hablamos con Claudio y ahora se viene esta segunda parte del homenaje editado que hicimos dedicado a todos los amantes del maestro Cuchi Leguizamón. Así que lo compartimos con ustedes. ¿Viste por qué te dije que tenías que tener el vino preparado? Y yo, hoy es un buen día para tomarse un buen vino y de paso le dedico este programa a mi padre que admira al Cuchi tanto como yo. Manda un beso. Yo me había preparado para hablar con él, había preparado la samba maturana, ¿no? Y bueno, yo la cantaba con el ritmo de samba que normalmente yo había escuchado la samba. Ok, ok. No, hazlo con la verdad. Ok, espere que a mí. Entonces cuando yo le canté en el ritmo que yo cantaba maturana me dice, no, eso no es ritmo de samba. Dije, ¿cómo es el ritmo de samba? Dije, no, no, el ritmo de samba están todos equivocados, dice. No, ese es el ritmo de samba. El ritmo de samba es el revoleo del pañuelo cuando vos bailás la samba. Dije, mira, bueno, escucho, mira, yo no sé bailar la samba, no sé hacer revoleo de pañuelo, así que cantá la voz. Y así fue que tenemos la única versión del Cuchi Leguizamón cantando maturana. Tema maturana, versión cantada. El que cante su maturana chileno de nacimiento anda rodando la tierra con toda su tierra verde. Lo que tiene el Cuchi, que tiene una cosa que te desgarra con su voz y que se relaciona mucho también, si vos escuchás con músicos de blues, cosa que también encontramos en los bagualeros, ¿viste? El ritmo de samba es el reino que no duerme, dormido yo bajo tu barco. El sueño que no duerme, dormido yo bajo tu barco. Bueno, está, ya está. Escucha, ya he hecho cantar la samba de varias campanas, está grabada, ¿querés oírla? Oh, qué barro. Creo que con las guitarras... Claro, claro, toca una campana... Pasa lo siguiente, yo elijo, por lo general, cinco campanarios. Ahora, la campana es un instrumento musical. No hicieron ninguna... Cuérate, lo que le dije, vea. Aquí tengo que tener 26 changos que toquen los martillos y la campana. Entonces, compramos 26 martillos. Cada uno de ellos tocaba un martillo y los cuatro capos de Iboche tocaban los balajos de la campana. Hicimos cuatro movimientos. Y al final, cuando la Virgen está entrando, la despiden los tucumanos con una pañala. Y ahí San Pelazamba de Vargas, que se oye clarita en la campana. Escúchame, escúchame la melodía. Si vos querés, yo te doy una copia de la grabacita. ¿Con qué está grabado? No, lo llevé a Román Salín, mi viejo hermano querido. Pero sí olvido que no tenía pila el grabador cuando estaba. ¡Arenosa, arenosita, tierra cafayateña! El que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena. El agua del calchachín, padre de todas las siembras, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Y cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella. Para que la bendimias, mi vida yo vuelvo a verla. Para que la bendimias, mi vida yo vuelvo a verla. Para que la bendimias, mi vida yo vuelvo a verla. Y el hombre, que él estaba medio asustado, no le contestó. Se le acercó la viuda y le dice, ¿quién es que te dé un abrazo? El hombre callaba, no decía nada. Pero, bueno, y si te voy a dar un abrazo, le daba un abrazo. Y en eso le pego un grito a la viuda. Pero, ¿te gusta mi muña? Mi página, era una muña larga, con gran corolla negra. Parecía más grande, mi procurador de la pioja. Cuando el gaucho se ofrece a saludarla, la viuda se encanta, se gusta conversar con él. Cuando conversa, se le llenan los ojos de gracia y al final le da un beso. Y es esto, a la sola vez suda de la antigua. Y es esto, a la sola vez suda de gracia y al final le da un beso. Y es esto, a la sola vez suda de gracia y al final le da un beso. En las celdas del monte, atrapito de lube oscura, En un recanto se me la iré, la sombra de la viuda, la dibuja irrefusible, me moja el pelo la lluvia, por su domador se apena, el de la voz corajuda, el que aviloso se llenará, lejoso de su cintura, rena por el rubio sol, difunto y sin sepultura. Noche de la luz de nada, noche de la luz de la luz, desplejándose en el aire, la pintor en una locura, desplejándose en el fondo, jurando, la viuda, la viuda, la viuda. Noche de la luz de la luz Noche de la luz Cuando venga la muerte, no le voy a poner a cielo, así no vuelve a venir y le sirve de estar. Hay que ser cometido hasta con la muerte. Bueno, hicimos la chacalera de la muerte. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Y así tú cantando Cuando mi sombra floreca azul Tu huella irá regresando Hay que vivir con una gran levedad la que nadie se dé cuenta y todo el mundo participa con boda rica vamos ya está lindo está lindo todos están contentos como vamos a estar contentos si casi la he estudiado la muerte es una cosa natural qué pena me da la muerte para qué se pondrá a venir uno la invita con vino no tiene con quién dormir un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy, quedando ciego, la luz titila en mis huesos. Solo la noche derrama su esperanza en el silencio dorado. Herido por lunas que pasan cantando. Me voy quedando solo, lejos del cielo y el tiempo. Entre huellas desoladas. Sin mujeres y sin perros que huelen los rastros. Por donde transitan los sueños. A veces no sé quién soy. La lanza de mi silbido. Alborotando recuerdos desenredando caminos. Mientras mi risa cae al abismo. Mientras mi risa cae al abismo. Mientras mi risa cae al abismo. Y si pudiera gritarme. Si pudiera gritarme, revelando a tu nombre. Hoy venía la infancia del río. Si lo verde tuviera otro nombre debería llamarse Rocío Si pudiera crecer desde el agua Laurel volvería a la infancia del río Si pudiera crecer desde el agua Laurel volvería a la infancia del río En lo verde Laurel de tus ojos el misterio el bosque se asoma Y la vida otra vez vuelve a flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Déjame en lo verde celebrar el día Porque con lo verde regreso a la vida Yo muero para volver Juntando el rocío en la flor del laurel Yo muero para volver Juntando el rocío en la flor del laurel Pero siempre te inspiran para tu nace Pero siempre te inspiran para tu nace Una extraña tradición unida al vino Que hacen que el vino jamás sea enjuiciado Que el vino siempre se salve Yo te diría si fuera creyente que hay un ángel que lo cuida al vino Pero uno solo no creo que sea hay más Hay más Y como abogado que haría con el vino Lo libraría de todo proceso en primer lugar Declararía su inocencia por todas las cosas que podrían ocurrir Que siempre serán por casualidad O por error Yo creo que Manuel compartiría todos estos conceptos Manuel era un buen y prolijo bebedor Y un natural y eficiente consumidor de vino Que el vino hay que beberlo Comentarlo Y callarse de los secretos Que tiene muchos Y hay que dejarle una parte Intocada para él Que son los comentarios más inmediatos Cuando el vino es bueno En todos hay regocijo En todos hay un aplauso Un trago de vino necesito Adoro mi vino Lámpara de amor Que tus sueños crezcan cantando en mi voz Que tus sueños crezcan que tus sueños crezcan cantando en mi voz Que tus sueños crezcan cantando en mi voz Por llegar, las penas del hombre que tú harás cantar. Las penas del hombre que tú harás cantar. Duérmete, 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 duérmete. Nuestra soledad, duérmete, duérmete. Duérmete, duérmete, duérmete. La tibia esperanza de hoy, mañana, ayer. La tibia esperanza de hoy, mañana, ayer. Duérmete en mis brazos, duende del amor. La tibia esperanza de hoy, mañana, ayer. 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 Ambos se conocieron en un casting, por lo que tengo entendido. Y desde hace unos años atrás la vienen rompiendo en todo el país con sus interpretaciones de folclore. Podemos decir romántico. Ellos son Agustín y Sergio de Campedrinos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. bienvenidos a con alma de pueblo buena noche como estás una alegría enorme estar acá en contacto y bueno un gustazo el gustazo es nuestro por supuesto como siempre digo y agradecemos infinitamente el tiempo de los artistas con nosotros para nosotros es una oportunidad única de acercarlos a toda la gente que nos sigue no sólo a través de canal 4 regional sino también a través de las redes que le mandamos besos a todos los que nos siguen como siempre y bueno y se viene de campedrinos después de bueno este este zambas románticas que hicieron en pandemia que fue furor millones de visitas muy buenas noches si así es zambas románticas nos llevamos la sorpresa hace unos días que llegó a los 10 millones de vistas en youtube es increíble como como día a día el vídeo sigue llegando a nueva gente nuevas generaciones nos llegan vídeos de adolescentes de niños chicos todas las edades cantando las zambas y felices nosotros de que a través de una red como youtube la música folclórica se siga expandiendo como se conocieron ustedes me cuentan brevemente la anécdota vale mira nos conocimos en la fila del casting de talento argentino teníamos 15 años en aquel momento no teníamos barba mantengo la misma estatura pero no tenía barba bueno nos conocimos en la fila y empezamos a charlar siempre contamos lo anecdótico que estaba de moda en ese mensaje no sé si te acuerdas el del zumbido bueno era ese es el whatsapp del momento empezamos a hablar por ahí a los días me dice chiago mi papá van para san nicolás sergio de campana pasaba por san pedro así que le digo bueno dale veniste te espero con el mate con una ensaymada y así fue o no llevé la guitarra estuvimos compartiendo guitareando toda la tarde que a la noche se armó el asado estaban los padres de agua los abuelos sacamos la guitarra y nos pusimos a cantar para la familia por primera vez y bueno y después hablando entre nosotros dijimos qué lindo esto que nos une que es el gusto por el folclore teníamos 15 años no era tan normal en esa época encontrar a otra persona que le guste tanto el folclore como nos gustaba a nosotros dijimos salgamos a la cancha pongámosle un nombre y como le ponemos uno de campana otro de san pedro un campanense un san pedrino ahí nace campedrinos y arrancó todo así como un juego y hoy se convirtió en algo tan lindo ustedes saben que como ustedes dicen es difícil encontrar chicos tan jóvenes pero hay muchos hay muchos quedaron en el casting o no no pasó nada vieron que a veces no es necesario ir a ese tipo de casting bueno fue una locura linda obviamente el momento de conocernos después si se abrieron las puertas por ejemplo en el soñando por cantar que fue es lo que creo lo transmitía canal 13 que bueno ahí tuvo tuvimos nuestra vidriera fue algo loco también pero ya funcionó empezó a todo funcionar como siendo dúos así que esa es la magia y lo lindo no por ahí uno le saca el provecho a las cosas buenas también es una avanzadora la el tema de estos casting desde los medios tan importantes no la avanzadora de estar en la cola por ahí muchas veces el destrato de tanto tiempo de espera pero lo productivo es que bueno ustedes le vieron la beta buena se encontraron porque el universo así lo quiso y mira lo que tienen hoy más de 10 millones de visitas en una de sus de sus obras y la verdad que es es indispensable no hacer el casting no es indispensable bajo ningún punto de vista ustedes son la de que se puede sin necesidad de ir a estos programas que para mi forma de verba pulean a los artistas así que bueno ahí nos conocimos ahí arrancó todo como un juego y bueno y ahí arrancamos como decís a cantar en una pena cantar en un festival a cantar en en un cumple y bueno después con el tiempo se fue convirtiendo cada día un poquito más de nuestro trabajo y fuimos aprendiendo cada día un poquito más y bueno y hoy en día podemos decirlo y sentirnos orgullosos de que es así que es nuestro trabajo y que podemos disfrutarlo y salir a transmitir a cantar y a crear una música todos los días para que llegue a la gente que la disfrute algo muy lindo que nos pasa que lo vemos ahí de vuelta en las redes nosotros siempre quisimos romper con este mito que el folclore es para los grandes y bueno lo estamos viendo que es para todas las edades nos pasa con un samba romántica que ya lo dije millones otros vídeos que también que tenemos arriba del millón millón y medio los mensajitos que nos llegan las historias nene de seis siete años cantando nuestra samba nuestra yacarera el folclore que hacemos con el control remoto ahí con la tele de fondo y está bueno empieza a pasar eso porque hoy cuál es el juego de los chicos es la tablet es el celu y que por ahí entren ahí a youtube a las redes y escuchen lo que es una samba lo que es una chacarera está buenísimo porque ahí uno empieza a descubrir así como nosotros en aquel momento con 15 años sentíamos y vivíamos el folclore de una manera distinta está bueno que eso se empieza a contagiar y se ve día a día en las redes sociales bueno ustedes lo contagian constantemente así que felicitaciones por eso nos hace muy orgullosos a nosotros los viejitos que nos gusta el folclore es mucho desde que somos chicos además tiene que ver mucho con la con la familia no ustedes deben haber mamado el folclore desde su casa de sus viejos sus abuelos totalmente uno desde chico que lo empieza a escuchar generalmente lo escucha por primera vez un domingo cuando están comiendo un asadito cuando se clave no se prende la parrilla es por ahí la primera chacarera que escuchamos cada uno y ahí arranca todo después uno empieza a descubrir la música se empieza a meter en en ese momento me acuerdo que estaba ares poníamos el ares folclore y bajamos lo que encontraba que vintage todo no el mcl bueno si ustedes me hablan del ares como vintage le tengo que hablar yo del del world man que usaba contra chicas igual guay mantámonos lo primero que se vuelve fue un poco más cheta y me compraron el disman a mí que mi amigo me tiene una tecnología avanzada pero viste lo que es lo importante de todo esto es transmitir el ejemplo ustedes o sea a toda la generación joven que realmente se puede que simplemente que hacer las cosas con amor compasión no no dejarse de alguna manera tirar hacia atrás en cada tropiezo del poder levantarse y seguir adelante y ustedes son un claro ejemplo de eso creo que eso dijiste es tal cual el disfrutar siempre nos concentramos desde el pibio ahora que la vida empieza a pasar aprendes un montón más de cosas y empezamos a disfrutar el momento a momento de la carrera desde no solamente subirse un escenario y disfrutar con el público sino el hecho de cuando se crea una canción cuando nace una melodía cuando salimos de viaje en los momentos que compartimos fuera de la carrera también porque por ahí uno está mucho tiempo viajando entonces empezar a darle más valor a los momentos con la familia buscas calidad en vez de cantidad y eso se empieza se empieza a percibir y se disfruta mucho más pasa pareciera que la vida pasa un poquitito más lento porque se empieza a disfrutar cada vez más cada cosa que hace no no sólo que decir eso de darle prioridad a lo a la familia es hermoso lo que decir realmente difícil para los artistas de estar lejos de la casa todo el tiempo chicos se viene en la sala labardén ya en estos días nada más el 6 en rosario estamos todos ahí esperando que nos cuenten y nos adelanten qué va a pasar esa noche se viene con todos 6 de octubre vamos a estar ahí en sala labardén la verdad que viene muy bien vamos con un repertorio renovado a presentar canción nueva vamos a estrenar canciones sale ese mismo día así que estamos con muchas ganas vamos a tener que aprender la letra el 6 de octubre en sala labardén ahí en campedrinos.com tienen toda la info pueden conseguir las entradas los invitamos a todos porque va a ser una verdadera fiesta canción nueva show en rosario que hace muchísimo que no estamos en rosario así que va a ser un la verdad que tenemos mucho amor por el 6 de octubre así que los esperamos a todos para compartir ese día con nosotros y para pasarla bien disfrutar y que compartamos ahí se lleven también algunas sorpresitas a ver clásicos aparte de las canciones nuevas también imagino esos clásicos que ustedes ya nos tienen acostumbrados a escuchar esos también van a sonar siempre siempre mantener esos clásicos seguro seguro chicos ahí vamos a estar el 6 la gente vaya reservando su lugar ya porque quedan pocos pasline.com es el lugar donde pueden adquirir la entrada va a ser a partir de las 21 horas el jueves 6 de octubre en el teatro sala labardén de las localidades rosario nosotros contentísimas de haber podido charlar con ustedes ya lo estoy presionando dentro de poco un tiempito nada más nos volvemos a contactar y vamos a seguir disfrutando y conociendo más de campedrinos les parece en noviembre sacamos disco así que si quieres podemos hacer algo especial para el disco tenemos tenemos la cita para noviembre queremos ya el disco aparte lo queremos ya los queremos les agradecemos mucho este tiempo y ahí vamos a estar el 6 hinchando por campedrina super invitados todos te esperamos ahí y de paso nos conocemos personalmente muchas gracias gracias a ustedes nos despedimos con dueña de mi alma que es de su autoría y de carlos toro también nos despedimos con eso besos a todos nos ponemos un poquito románticos obvio besos chau chau los quiero gracias muchas gracias hasta luego adiós hoy soñé que encontraba en un beso el amor de mi vida y tenía tu cara la pasión que quedó entre mis labios hoy tiene tu nombre grabado en mi alma la pasión que quedó entre mis labios hoy tiene tu nombre grabado en mi alma intenté olvidarme de ti pero nunca se borra una huella marcada aunque quiera taparla aunque quiera taparla no hay forma y manera florece pegada mi almohada aunque quiera taparla no hay forma y manera florece pegada mi almohada dueña de mi alma dueña de mi alma dueña de mi alma llévate mis alas va mi amor mi corazón mi piel y mi dolor en esta zamba dejó dejó ya toda ilusión me alejo de tu amor dejándote mi adiós ah 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 Recordé que tu voz aliviaba mi grito por dentro Matando mis ansias, la distancia y el fuego atrapado No olvidan que siempre tu fuiste mi calma La distancia y el fuego atrapado No olvidan que siempre tu fuiste mi calma Quiero ver ese ángel divino en tu ser Despertar tu figura en mi cama Revelar el secreto que nace en tu boca Sin morir de amor y de gana Revelar el secreto que nace en tu boca Sin morir de amor y de ganas Dueña de mi alma Dueña de mi alma Llévate mis alas Va mi amor, mi corazón Mi piel y mi dolor en estas alas Bueno, nos vamos Lamentablemente hemos llegado al final Nos pasamos del horario de hecho Pero esperamos que se hayan emocionado Tanto como nosotros en el programa de hoy El jueves que viene, 21 a 30 horas Como siempre en la pantalla de Canal 4 Regional Los espero y les agradezco su compañía Que tengan muy buena noche Los quiero Chau, chau De amor y de ganas Dueña de mi alma Dueña de mi alma Llévate mis alas Va mi amor, mi corazón Mi piel y mi dolor en estas alas Dejo ya toda ilusión Me alejo de tu amor Dejándote Mi adiós